Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero, que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa, ya abro la puerta Primero le doy un beso, le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante te esperaré Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De ti estoy enamorado y vengo exclusivamente A decirte que te quiero, que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Que solo estaba esperando que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré, mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Y a darte mi amor Y le diré, mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor 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 Esta noche voy a verla Esta noche Esta noche voy a verla Esta noche Gracias por ver el video